No vemos en Disney No vemos en Disney Foda Falcon ¿Sos fan de Danny Stone? La pechea como daña ¡Stone! ¡Stone! Te vas a ir a fumar un pucho al baño y a llorar Mi auto favorito comprado por tu bar No sé ni a quién Cerró los ojos y movió el dinero para apostar Asiga, ciega, viste Sí, moví para el costado ¡Ey! ¿Por qué yo soy el último siempre? Fíjame, boludo Yo estoy víctima ¡Mamá! ¡Ladrón! ¡Canto de mierda que elegí! Pasen, pasen Vos también pasa Prefiero quedar quinto por un minuto Que no me lleven todos puestos Este auto tiene encima la bocina de payaso Re que nada que ver Yo pensé que la bocina de los... ¡Epa! ¡Mierda! Bocinador precoz de asado Me re frenó chocar con un cartel de velocidad Dejate joder Con la velocidad que iba Me lo tendría que haber re llevado puesto y listo Ese ahí vengo de Mati Nunca mamá Desapareció a Mati Me vas a pasar No sé quién está quinto Me va a pasar porque se me está cortando un poquito la partida Probablemente No puedo asegurarlo pero no No sé, ¿se fue el primero? Si Ahora no No, el segundo El segundo El segundo Si me vas a pasar en cualquier momento Cuidado que me pasa así Cuidado que me pasa Yo si fuera vos Desacelerada Desacelerada No, ¿qué hay en el medio? ¡Uy! Chipi también está Chipi también está ¡Uy! ¡Posta, boludo! Está bien que hay que doblar pero tampoco para que te lo dicen así, boludo O por ahí Yo por ahí Yo por ahí Uy, perdón Que me está derrapando ¡Uy! ¡Uy! Pensé que he chocado, Fabio Parezco a la Ferrari que he chocado Tata Martini Tata Martini Pensé que no habías llegado, boludo Pensé que no habías llegado, boludo Pensé que no habías llegado porque vos Eh, Fabi Pensé que no habías llegado porque vos te frenaste y como que fuiste en reversa para atrás, boludo Habías llegado y te habías dado vueltas, boludo Que pará, yo salí tercero, ¿quién estaba además de Chipi? Iván, Modeno y Javi Anessi ¿Qué te lo quiso Chipi? ¿Pero quién estaba además de Chipi, boludo? Salí tercero yo Me la mandé, me la mandé, boludo ¿Pero quién estaba cuarto? ¿Quién estaba cuarto, digo yo? A ver, ahora te vas a dar cuenta que... Yo quedé quinto Ah, entonces estaba... Chipi, chipi Ah, entonces no es 10 megabits Cada nada, eso me lo hice cuando contrato, es 10 megabits Es 10 megabits Por eso, es 10 megabits Y yo tengo 1 megabyte No sé, si me diferencian eso Ah, qué hermoso esto, estamos todos relejos Y todo combat Uuuu Tengo una idea Ah, querías explotar el bat Ah, Bruno, te pegué como 3, boludo No Le ramos Le vire... Le vire el piso, va Tomá, Chipi, las tres muertes, boludo Pará, la concha, tú No, no, acá siempre sabemos que Kevin está chiteado Es verdad En esta siempre... Desafío fallido, la puta madre Te hubieras muerto, Chipi, la concha, la Tenía que matar a alguien en menos de 30 segundos No Eh, mira, estamos tan cerca... Ah, ¿te pedo o qué onda? Uuuu Te re di bonito, boludo Está re chiteado Kevin Uy Eh, boludo... Ahí tenés el chiteado, toma, boludo Mira, nos estamos re rando, boludo Ahora sí, boludo Yo llegué... Fue el que más tarde llegó y fue el que hubieron morido, boludo ¿Cómo Kevin? ¿Cómo Kevin? Perdón Venía acá ¿Dónde está, boludo? Ah, ahí Oh, eh, ¿por qué no me aparecía recién, boludo? Toma Yo sé Toma La vuelta, boludo La vuelta que dio Kevin Fue como cuando la aceptación de Homero a los magios, viste Ah, cuando le dejamos los dos, Chipi, eh Ahí está, boludo Ya venía aguantando la muerte hace rato, ¿no? Me maté en el piso Me maté en el piso No, no está chiteado, yo lo pude matar No, no está chiteado, yo lo pude matar Está volando, mira, si está chiteado Kevin Lo agarré de atrás, lo agarré de atrás y lo recagué Sí, mirá cómo vuela, boludo, mirá cómo vuela, mirá Ahí tenés cómo vuela Así vuela, mamá Chúpeme la concha Chúpeme la concha, dice No, pará, yo lo maté a Fabiana ¿Qué otro mataste vos, Bruno? A mí me tiró la experiencia de los Ah, porque a veces van a tirar muerta asistida, mamá ¡Tira, se cayó! ¡Se cayó el agua! ¡Mamá! ¡Rescatame! ¡Se cayó el agua! ¡Mátenme, boludo! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Vengan a matar! ¡Uh! ¡Vengan! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Vengan a matarme, mano! ¿Dónde está, boludo? ¡Ni en pedo! ¡Agarré! ¡Aca! ¡Vení! ¡Y si no me puedo ahogar! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pará! ¡Llamás a matar vos, boludo! ¡Yo estoy tirando putas piñas patadas al aire, boludo! ¡Nunca te voy a matar con eso, boludo! ¡Ahora me hago! ¡Estás muy chiteado, chipe! ¡Qué hijo de putas te quedo muy chiteado, boludo! ¡Pará, para, para! ¡Pará! ¡Me voy a dar vuelta! ¡Es que si no hago eso! ¡Te sigue tirando patadas y nunca te saco vida! ¡Por eso me fui para atrás! ¿Qué pasa de cabrón? ¡Cuando te tengo...! ¡Más ápero que talón de vieja, chipe! ¡Toma! ¡Ah! ¡Hay que tener los cuatro seguidos! ¡Mirá! 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 ¡Escribiblemente el bate! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Pará! ¡No! ¡Que mentira! ¡Otra vez lo mismo, boludo! ¡Tira patadas! ¡Cuando tenés un bate es inservible! ¡Tira patadas! ¿O no? ¡Uff! ¡Otra vez! ¡Mirá! ¡Me mandó una siesta de alguna manera! ¡Ah! ¡Ya tenemos la vida! ¡Uff! ¡Uff! y no se murió esa no 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 boludo dos veces me salve en una encima pegue el salto me vi una patada me saco volando en el aire con la patada en el orto que grande que es este me es chípico aquí perrito anda como el pecho ah pará boludo si vos miras como se movió el flaco mío boludo me robé los dos no 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 corre corre ay corre ay corre otra vez pero poquito más carrera toma ay me voy al agua chao me voy al agua me caigo al agua muerto que bueno me caigo lo mismo hola me vengo a robar la plana al tenis si alcanza pelota siga matando pará boludo no perdí una gota de vida que no mataste un golpe puta madre piana dios te mal diga piana a vos y a meli jajaja no nos matamos boludo yo te pude dar boludo ahhh ahhh le faltó una patada dale papá dejá de tomar carrera Ah, bolote, re estrebatazo la concha de tu madre. Mirá Maxi, a 14 se fue. Sí, no va a durar, te quedé tranquilo. Chistero es de ahí. Ahora yo... Acá hay que ganar, chistero, ¿qué onda? Obvio. Obvio de ahí, papá. Se encagó, boludo, una puta madre. Esto de las patadas... Toma... Me lo di a mí. Me dio muerte asistida, amigo. Eh, ¿qué onda? Ya se está haciendo ahí, imagínense. Me quedé uno de Maxi. Pero me toca a Bruno y muero. No, igual no sé si estás primero exactamente porque... Toma, eh. No sé si estás primero igual... Eh, pará, que me odian a mí, me están pegando todo. Matalo, Bruno, matalo. Esa. No estoy yo igual solo... Fabi, eh. Kevin también tiene una menos que yo ahora. O una igual. Awww, ¿quién lo mató? Y él mató a Kevin. Pfff. Alguien lo mató. Está re chisteado, mano. ¿Y el otro Kevin? ¿Y el Keiko? Awww... Pá, dejá de ahorrar los golpes. Bueno, gracias por la manito. Hijo de puta, boludo. ¿Cómo me rompe cuando...? Uy, que me caiga el agua. ¿Salís corriendo de una o no? ¡Ah, boludo! ¡Qué mierda pasa! Es medio raro esto. Puede ganar cualquiera acá, boludo. Pero si estaba re lejos, ¿cómo? Has dado una somana de palos a... Ale, Bruno, dice. Para. Una somanta, perdón. No vi la T. Una somanta de palos, ¿no? No, yo al principio leí semana. Por eso me dije, ¿cómo? Puedes, Chippy, pará. Va a romper todo, man. ¡Deja de tirarle patada! ¡Qué manera de tirar patada, Dios mío! Mira, mira, Chippy viene con ganas de ganar. No me van a encontrar nunca. Ya te encontré, boludo. Un momento. ¿Aquí le pegás el aire? No. A mí me soplen... Me cae el agua, boludo. Pará, no puedo no matarte yo. Dejate de joder. ¿Dónde me mataste yo? No puedo ir en primera persona. No puedo ir en primera persona, cabrones. Como yo. ¿Qué? Lo estoy pegando en el agua. No puedo ir en primera persona, mano. ¡Uh! Está bueno en primera persona, eh. No me mataba nunca, cabrón. No me mataba nunca, cabrón. No me mataba nunca, cabrón. ¿Por qué pasa que te dejé de mate, cabrón? No te he hecho a dudar. Más que papá, round para escalar como un campeón. Más que Paz Homero. O sea, tiré tres patadas y no pegué ninguna. No sé por qué tiramos a la pantalla el mío. A veces tiramos. Me tiró retarde el golpe, hijo de puta. Me tiraste el golpe, me estaba escapando y de repente me dio un golpe más el juego. Como me quieren, eh. Si se la di todo yo, se la ganó el punto de Tiana. Sí. Qué puta ganó Maxi. Gané algo. Qué hijo de puta, chavo. Qué juego de mierda. Qué hijo de puta, chavo.